Aquí estamos, muy bien, aquí acompañando a mi señor que va a tener aquí una intervención en este evento pero pues aquí andamos acompañándolo, acompañando en todo el momento Oye, sí, ahí mi pareja, casi señor, esposo, que no me dan anillo, eh, ahí para que lo presionen cuando lo vean Hemos estado activos en redes sociales, gracias a Dios por todo el apoyo y a todos ustedes Me pone algunos retos, siempre, tanto en nuestra vida diaria, cotidiana, privada, siempre estamos retándonos a que no te atreves, a que no lo haces, y pues así estamos y ahora me hizo dos retos en televisión, en vivo Ya di el pronóstico del tiempo, toda nerviosa, que ya vi que me subieron ahí en redes sociales, muchísimas gracias Y esta última estuve en Pasión Futbolera, dando ahí como que un pequeño comentario en cuestión del deporte de fútbol Y pues ahí andamos echándole ganas y no, sin miedo, o sea, siempre, siempre valiente Para ganar las apuestas, en la primera apostamos, el año pasado apostamos una camioneta, me la pagó Ahora me debe todavía la del pronóstico del clima, que todavía no ha llegado esa apuesta, no me la ha pagado Y en esta última no, no quedamos en nada, estamos en que sí, que no, este el otro, pero al rato arreglamos con él Por dar el clima, yo pedí una camionetita de colección, él tiene una, entonces a mí me gustó mucho, entonces yo pedí una para mí Pero pues no, la verdad no la he visto por dónde ni ganas, este, pero espero y sí llegue Normalmente se tarda en pagar, la primera apuesta se tardó como unos 5 o 6 meses en pagarla Pero pues más tarde, es mejor tarde que nunca, eh Yo también le pregunto, no, fíjate que, pues no sé, él, desde un principio de la relación, él me dejó en claro Que pues no estaba en sus planes, que él lo que quería era disfrutar de esta relación Que él prefería viajar, pasársela bien conmigo, este, convivimos como una familia, convivimos como un matrimonio literal En todos lados vamos juntos, todos los, los, viajamos, este, fiestas, cumpleaños, navidades Ya somos una familia, tanto él como sus hijos y yo Entonces digo, un papelito, para mucha gente sí es importante, en este caso para mí no Entonces estamos viviendo, estamos siendo felices, estamos viviendo el momento Ya si él quiere, más adelante, pues, que bueno, si no, no pasa nada Seguimos bien enamorados, seguimos bien felices Porque él dice que yo le tengo que pedir matrimonio Y eso nunca va a pasar Igual, igual, eh, no hay un día aburrido Siempre es muy espontáneo, siempre es muy creativo Eh, siempre hay un tema de conversación Es un hombre muy trabajador, muy emprendedor Me ha enseñado muchas cosas, somos un equipo, tanto en televisión como en nuestra vida personal, privada Somos un equipo, él me dice, si yo voy para este lado, tú vas conmigo O sea, vamos juntos, vamos en sociedad Si no le sabes, aprende, si él no le sabe, aprende Siempre vamos de la mano, no va uno atrás del otro Siempre vamos juntos, a la par No, 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 no